Y por todo el boulevard, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado, por la zapata el gordo trae el mando Tirando líneas con Manel Cañá, a la resbalde sobre el conectado Y me reten a Acapulco, y se pedo los sepultos Y aquí nos andamos haciendo bultos, al chingazo